¿Qué tal? Aquí estamos con otro temita de afilado. En este caso vamos a hacer una cosita que yo le llamo el falso jamón y lo hacemos. Vamos a hacerlo con esta pinel. Ya la veis como está y lo que vamos a hacer es crearle como una especie de patrón como si fuera un jamón que diferencia de un templado pero es falso. Se lo vamos a hacer con el afilado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a apoyar la hoja totalmente sobre la piedra. Vamos a empezar sobre un grano vasto. En este caso es la XANTO M24 y el grano 120. Y cogemos la piedra y la hoja y la apoyamos prácticamente sobre la piedra plana y le damos una pequeña inclinación muy ligera y vamos a trabajar sobre ella. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que hace esto sobre el metal. Pues mira lo que hace. Pues rayarlo todo. Esto os será muy familiar porque esto es lo que podemos ver prácticamente en toda la hoja de cualquier persona que ha filado cuchillo antiguamente. Una piedra vasta y para querer sacarle el filo más fino apoyaban prácticamente toda la hoja. Y este es el patrón que veíamos que podemos ver en muchas navajas de casa de cualquiera de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. A ver, que afilar las filas, además las adelgaza y cortarían fantásticamente. Pero nosotros queremos de que además de que corte estéticamente quede un aspecto presentable. Pues vamos a continuar. Voy a dar un poquito la punta, que a la punta no ha llegado. Ahora tenemos también la punta. ¿Veis? Todo el patrón es a lo largo de toda la hoja. Bien, pues por el otro lado. Hacemos exactamente igual. La misma presión, el mismo ángulo y el mismo número de pasada. Esta piedrita del 120 es una auténtica maravilla. Pues bien, pues ahora ya tenemos los dos lados. ¿Veis? Este aquí no hemos llegado bien a la punta. Bueno, hemos querido terminar antes del tiempo. Esta aquí sí, esta aquí no. Ahora me ha llegado un poquito más, pero muy bajo. Ahora sí. Para igualarla toda igual. Bien, pues ya está. Esto, ahora mismo, está feo. Está más feo que yo. Pero vamos a ver, durante el proceso, cómo vamos a ir sustanando esa estética. Ahora vamos a ir a unos tantos kurumaku del grano miel. Limpiamos la hoja para que no tenga resto del grano anterior y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a ver. Vemos el patrón que ya está matizando un poquito esas marcas. Vamos a ver. ¿Veis? Nada. Pues continuamos. A la siguiente. A la siguiente piedra que vamos a utilizar va a ser este 3000, que es de resina y diamante. Que no va nada mal. Es del Aliexpress. No es un amigo a Diamond ni nada de eso. Pero, voy a decir que la verdad es que se comporta bastante favorable. No he probado la cerámica Diamond, para evaluarla en comparación, pero de momento esta da bastante bien el funcionamiento. Vamos a despertarle, a suavizarle un poco a la superficie. Para ello voy a utilizar una pequeña anagura natural. La anagura natural, que es una piedra de Arkansas, de la belga azul, de la Arkansas, una belga azul. Como podéis ver, este grano es 3000 y este es un grano superior. Este será un 4000. ¿Por qué? Porque cuando lo utilizo como anagura, sobre esta piedra, los restos de la que pierde material es esta, no es esta. Si utilizara una piedra de una anagura de inferior grano a esta, el material que quedaría en superficie sería el de esta, no el de esta. Esto es una forma fácil de ver, sobre todo nuestras piedras naturales, comprobar sobre qué grano andan especialmente. Podemos, porque las piedras cerámicas japonesas están muy bien, su grano está muy bien datado. Entonces, pues a partir de ahí, utilizándola como anagura sobre una cerámica, pues podemos ver cuál de las dos es la que desprende. Si desprende la artificial, pues nuestra... Ojo, ¿qué yo me estoy haciendo? Esta es una 3000 y el material está dejando de esta, quiere decir que esta es más fina que esta. Ya ustedes ya sacáis vuestras conclusiones. Me estoy liando un poco con la manera de obtener cuáles... A ver, para que veáis. Otra prueba. Esto es 3000, ¿no? Esta es natural, que es de la... Ojo, como he estado yo de la cabeza hoy. De la natural esta, de la perda de las meigas. La 4000 de las de las meigas. Bien, vamos a eliminar esto de aquí, que tenemos esta. Vamos, esto es un 4000. ¿Veis? El material que se desprende. ¿El cuál es? Pues este 4000 está muy cerca de un 3000 más que de un 4000. ¿Por qué? Porque fijaros cómo está retirando material de la piedra. Eso quiere decir que están prácticamente a la par. Esto pone de que es un 4000, es una piedra natural. Este trozo de los corteses no está muy utilizado. Pues, si esto es un 3000, esto está ahí en el 3000 más o menos, 3000 y pico. No llega a 4000 porque fijaros que se desprende material de ésta, pero también se desprende material verdoso de ésta. Sin embargo, de ésta solo se desprende material de ésta, porque ésta es más fina que ésta. Si utilizáramos, por ejemplo, ésta, que ésta es otra belga. Ésta es otra belga. ¿Veis? El material solo es el de la belga. ¿Veis? Como no tiene verdoso, todo es material de la belga, porque es más fino que ésta. Ahora vamos a buscar una que sea más gruesa que ésta. Pues, por ejemplo, fijaros, ésta. Esto es corindón, esto no es natural. Por supuesto, es mucho menos que un 3000. ¿Qué va a ocurrir? Que el material que vamos a ver aquí, en superficie, va a ser solo verdoso. ¿Veis? Todo es verdoso. No hay material de ésto. Es solo material de la propia piedra. ¿Veis? Se ha puesto verdoso. No mucho, porque tampoco ésto desprende mucho material, porque daros cuenta del canto que tiene de piedra. Bueno, pues después de éste rollo, que no es ningún rollo, porque realmente, fijaros, ¿veis? Como ha cogido un montón de verdes. Esto no es un 4000. Esto es menos de un 4000. Después de éste rollo, vamos a continuar con la tarea del falso Hammond con el... Vamos allá. Vamos allá. A ver, que lo he quitado. Vamos allá. A ver, que lo he quitado. Es barata no es nada. Es decir, que ya puede funcionar bien. Para hacer una piedra del AliExpress, el precio que tiene es de... Ya de competición. Tengo algunas piedras japonesas que valen menos que ésta. Menos de precio. Es decir, que... Me arriesgué mucho por los comentarios. Al principio, la verdad que no estuve muy satisfecho de esto. Pero... Hay que hacer un poco de refrescarle un poco la superficie. Con cualquier nalgura. Con cualquier piedra que utilicemos para refrescarla. Y... Y va fantástica. Ya subaba el tacto y funciona, funciona. Ya podéis ver el resto de metal sobre la piedra. Bien. Voy, vamos por otro lado. Bien. 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 esto si la hoja fuera el carbono y la hubiéramos una patina forzada pues queda mucho más chulo más más curioso pero bueno a ver qué sale de aquí vemos que ya tiene ya otra cosa otro aspecto diferente se seca muy fácil muy rápida la verdad que no está mal al principio no estuvo muy contento pero después la verdad que la verdad que tengo que ser tengo que ser honesto al final me ha gustado más de lo que es de lo que al principio me llevé un poco de decisión por siempre es porque como uno ha comprado en aliexpress puede decir esto es una porquería tanto que lo sabía que para qué me gasto el dinero en algo así pero aliexpress tiene cosillas que algunas veces nos sorprenden y esta piedrilla por la verdad que a mí me ha ido al final me ha ido bien vamos a ver que estoy aquí con las cosas para adelante y para atrás lo tenéis un poco despejado y ahora vamos a acabar con la esta no con la kurumaku del 5000 por aquí en agüita por aquí en agüita por aquí en agüita lo acomodamos y vamos allá y vamos allá vamos a darle un poco de la alcanza de esta es muy pequeñita no la puedo utilizar prácticamente para un cuchillo así para el campo y está diríamos que es un tamaño y portable pero bueno no es mi caso yo no llevo al campo si acaso llevo una falquín y ven el lápiz victorino y listo aquí no tengo nada que cortar ni nada de nada excepto un bocadillo un choricito un chorichón algo ahora que vamos que yo el uso que le estoy dando principalmente es como una cura y la verdad que me va bastante bien porque las piedras naturales tienen una cosa en los granos finos una cosa particular que es que sus granos abrasivos no están dispuestos del mismo tamaño que en una piedra sintética entonces el acabado sobre los filos es un acabado como una especie de micro sierra micro sierra micro micro pero el justo para que le dé una mordida a los filos en los acabados de granos altos increíble que son lo que tienen las piedras japonesas naturales famosas realmente el texto que tiene aparte del acabado que hace en los aceros al carbono y demás muy particular que es también su filo que le da un toque especial pero principalmente ese toque especial se lo da por la disposición de sus abrasivos que son de diferentes tamaños no sé cómo irá esto pero que se esté viendo bien porque no tengo aquí a la vista soy fatal grabando soy fatal y ya todo esto que voy estoy en el grano 5.000 y me acordado tiene grano 5.000 es conveniente llevar un cuchillo de cocina típico normal o este navajo piné aunque no 5.000 es necesario vale la pena pues eso lo vamos a hablar en un vídeo que es lo que pienso yo así que os dejo ahí con el suspense y ahora mis opiniones y mis pensamientos si no hay que os dejo ahí con eso y ahora mis opinas si no tengo listo yo así que os dejo en un poco más y lo que tejo yo así que os dejo lo que tejo de aquí vamos a ir al cuero esto que estoy haciendo es una chumina tampoco me vaya a echar mucha cuenta yo veo que muchas veces entretenerme con los filos y hacer cosas y tal pues justificadas él utiliza las piedras y el afilar nada más no creáis que esto es bueno a mí me gusta me gusta, para ser entretenido, divertido un experimento y yo pues lo comparto voy a con el cuero que no me he olvidado tener la mano ¿qué tal coco? no está atragante ¿bien? pues aquí estamos bueno pues aquí tenemos ya la hojita mira, fijate ¿veis? el patrón que ha hecho en el afilado ¿veis? pues ahora vamos a terminarlo con el cuero lo que es la hojita bien, pues fijaros pues ya está, esta vez me ha quedado muy fino muy fino porque tenía que haber pasado más tiempo en el grano 1000 antes de de pasar al 3000 y al 5000 porque los granos del 120 son bastante abracivos pero bueno como lo veis la que se me ha ocurrido no es ninguna cosa del otro mundo ni nada de nada pues a mi me parece curioso me entretiene, es como una diferencia de dos de dos partes de la hoja, da un toque así un poco pues nada, solamente la Héctor estas son tonterías mías, no me habéis mucho caso algunas veces que yo es que algunas veces no sé qué hacer y me ocurren estas tonterías pues nada, saludos suscribirse, darle al like que no corta que no corta se le ha ocurrido se le ha ocurrido yo lo he laşam se le ha ocurrido